Este grupo en especial a evitar a G2. Empieza a meter miedo a la escuela rival, empieza a meter miedo a cualquiera contra que se enfrente porque el daño es descomunal. Ojo con esto, emboscada en el carril inferior, se viene teleportación defensiva, a ver si puede lograr hacer algo, llega demasiado tarde y ya habían terminado el trabajo. Certera la entrada, golpe relámpago, entran y salen. Aguillamos la acción pero no pasa nada y arriba es en donde se termina concretando, se terminan concretando las cosas uno por uno. Oh cuidado, atento con esto, Levi que se lanzaba, muy avaricioso, le va a costar la vida. Contra un Rise, contra un campeón que tenga control, que te enraíces. Está cayendo en contra de ceros pero parece que no, vamos al carril central. Sí, qué pasa, llegan dos contra uno, van llegando los refuerzos, llega Levi, cuidado, media vuelta, Dios mío, fallaba por nada, no importa, no se preocupen. Ahí es ese gun plan, cuidado, mira, Levi está pero finísimo, Levi ha estado en todas. Buscando iniciación, batallas, muertes, todo por todos lados y fallaba Slade, no pasa nada, tranquilo, 6 cadenas de control, se lo van a terminar llevando y controlan también muy bien el agro de la torreta, una vez más. No se ve reacción y no se ve por dónde, por dónde en estos momentos Splice pueda reaccionar o le pueda dar la vuelta a toda la presión que está ejerciendo GAM. Por el momento en estos 11 minutos de partida claramente ha dominado lo más potenciado en esos primeros minutos. Hoy, Bici Chaché, esa ya la vi como tres veces, Corsario. ¿Qué es esto? La replay, están repitiendo una jugada porque la... Aún así sigue luchando hasta el último día, está bien ahí por él. En el carril inferior, mientras tanto, la lucha por la torreta, a ver si se la pueden llevar, teleportación, le daban contra el muro al pobre Slade, se lo van a llevar, Dios mío, la ignición y al final el último impacto le termina pasando la cuenta. Se le complica demasiado a Sin, la teleportación que finalmente no llega nunca y esto le podría costar la vida al tirador de los jugadores de GAM. Se da media vuelta a ver la oportunidad que allá se lanzaba en contra del tirador, uy, cuidado de los chicos de Splice, lo va a terminar llevando, dos contra uno, va a caer. Que haya complicado y doble asesinato para Humanoid, pero mientras todo ese caos se desataba en el carril inferior, se van a lanzar con todo el carril superior, lo vuelven a matar, 0-4 totalmente, Soliatres, entre comillas, ahora no, pero las ayudan a cortar el paso, se le complica a Cersei o no, o no, Cersei explotó, nada que hacer, ahí está, la esgrimista legendaria aparecía, esa figura que no perdona, y Bici Chachi, no, Bici Chachi, por favor, paren con Bici Chachi, esto ya es un abuso. Está complicado, está complicado, lo que más le convendría a Splice es bajar las revoluciones de GAM. Allá va a Humanoid, este es su momento de brillar, Cersei inicia bien en contra, uy, muy bien, en contra de Kiaya y acompañado, por supuesto, del midlaner de Humanoid. Ahora sí, ahora sí que sí, ya están completamente claros de lo que está pasando, una definitiva bastante buena. ¡Oh, Dios mío! Le llegaba SOS en toda la boca, sin explotó, cuidado que le puede robar el varón, se lo va a robar, Dios mío, ahí está Splice, que no, técnicamente no lo robó, entró, los partió a todos a su casa, y luego les asegura el varón en su cara, gracias por el leash, le dicen los chicos de Splice, muy bien. Y como lo decías, muchas gracias, gracias por devolvernos directamente a la partida, varón para la gente de Splice. Sí, cuidado que le caían tres a ceros, y lo van a seguir persiguiendo nomás, marcado con todo el gran duelo, buscando a ver si se puede, puede donar las cinco marcas, no lo va a lograr, Dios mío, se salvó, Norsekenen, milagroso. En una posición perfecta y óptima para poder hacerlo, cuidado con Levy, cuidado con Levy, cuidado con Levy, cuidado con Levy. Son todos, se le tiraron encima, explotó, shut down, ojo con eso es muy importante, porque Humanoid, así que, bueno, que tengan mucho, mucho, mucho cuidado, si es que van a decidir ir a su varón. Yo te apuesto, te apuesto que si no fuera un varón ni vea men, no estarían tan obsesionados. Yo creo, la verdad puede ser eso, pero ojo con que el cine está obsesionado, ahora es con ceros, que tres le caen bien el cuarto, va a llegar Slade a intentar hacer algo, pero está muy difícil, mientras tanto podrían estar haciendo el varón, pero todavía no está, así que esto fue una jugada muy inteligente por parte de Spline, asegurar a quien está haciendo el empuje dividido, y de esa manera asegurar próximamente el varón, ojo, son dos fuerzas menos, y un varón que está a la vuelta de la esquina. Lo que buscan principalmente es llevarse a Levy, porque si ahora, ahora sí que si, uy, si Levy cae, le terminaría acostando el varón que acaba de hacer Gam, se está arriesgando cuando no es el momento. Tere está en desventaja numérica, ganó un varón que acaba de salir, el hacer esa jugada, le va a costar la partida seguramente, un error completamente innecesario, podrían aguardar, podrían estar expuesto un inhibidor. Sí, teleportación de ceros, que tiene que retroceder. Cuidado, que mientras tanto Cersei se adelantaba, ahora sí que sí, lanzó una muy buena definitiva, frenaba en seco a ceros, y sin ceros el daño, empieza a escasear, wow, explotó Slade, nada que hacer. Y ojo que no han podido parar al implacable de Humanoid, que sigue haciendo su trabajo con varón, presiona al carril inferior y llega ahí mismo al nexo rival. Explotaron literalmente a ceros y el resto de Gam, va a caer también la segunda torre, Corsario, esto se va a acabar. Esto se va a acabar aquí, así de simple, así de sencillo, los jugadores de Splice lograron su pesar, su dificultad, y lograron ponerse de manera estoica ante la adversidad. Se va a terminar llevando la partida por sí solo, Humanoid, perfecto juego por parte de ellos. Cuéntame JJ, ¿qué tenemos? Tenemos GG.